¡Hola, nenitos! El día de hoy vamos a aprender a hacer camisas personalizadas con transfer blanco. Sí, las camisas personalizadas están súper de moda para los eventos como las piñatas o algún evento familiar, pero a veces pensamos que es muy caro. En realidad no es muy caro hacer las camisas personalizadas y no te requiere muchísimo tiempo. Yo tardé como unos ocho minutos en hacer este solecito que ven aquí, que lo hice en un programa de ilustrador. Les voy a llevar paso a paso de cómo lo hice para que vean que no es muy difícil y lo pueden hacer en cualquier programa que tengan en su computadora, desde Paint, PowerPoint. Lo único que tienen que hacer es convertirla a JPG. Recuerden, nenitos, suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les lleguen los anuncios de que estamos subiendo un nuevo video y les va a gustar mucho este video porque los va a sacar de muchos apuros y es muy económico. En verdad, esta es la primera vez que hago transfer blanco. Siempre había hecho transfer negro. Veamos qué tan complicado es al final. Los materiales son una playera blanca, imagen para transferir, papel para transferir, tijeras, papel encerado, un círculo para recortar la imagen y un lápiz. Y además, una plancha para transferir la imagen. Lo primero que tienes que hacer es tomar la medida de la imagen que vas a poner en la camisa y en este caso se puede hacer mediante una hoja de papel y esa hoja de papel la vas a acomodar al tamaño que quieres que quede la imagen. Ahora vamos a hacer este transfer que es un sol y les voy a enseñar cómo lo hice en ilustrador. La verdad es fácil de hacer para que se den cuenta que es fácil conseguir estas imágenes. Ahora vamos a hacer un círculo. Ese círculo va a medir 8.75 con la herramienta de círculos. Después vamos a hacer otro de 0.37. Vamos a hacer un triángulo que mida 1.5 de radio. Una vez que ya hicimos eso, los vamos a alinear los dos hacia el centro y hacia abajo. Una vez que ya están alineados, los vamos a llevar atrás al triángulo para traer al frente al círculo y hacerlo hacia abajo. Una vez que ya está hacia abajo, lo vamos a agrupar. Ahora nos vamos a ir a efecto. En efecto nos vamos a ir a distorsionar y transformar. En transformar vamos a poner en ángulo 360 entre 8. Vamos a cambiar la dirección hacia abajo y que sean 7 copias para que nos salgan 8 rayos del sol. Los vamos a acomodar en medio y vamos a usar el cursor para poner la parte de abajo, el círculo y se va a formar el aro del sol. Una vez que ya hicimos eso con nuestro cursor blanco, vamos a bajar los picos como se dieron cuenta con un clic. Es muy fácil. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expandir la apariencia y una vez que ya expandimos la apariencia, vamos a poder quitar la selección de en medio del círculo y listo. Como se darán cuenta fue fácil. Ahora estamos poniendo el color con todo seleccionado que va a ser el color amarillo, tanto como para afuera como para adentro. Y ahora estamos haciendo un círculo negro. Ese círculo negro van a ser los ojos. Y con nuestro shift y control lo que vamos a hacer es una copia. Ahora ya hicimos la copia de este círculo. Una vez que haces la copia del círculo vas a hacer otra copia para hacer las dos partes rositas del área del pómulo. Y después de eso con tu pluma vas a hacer lo que viene siendo la boquita y vamos a moverlo con nuestra área de vector. Le vamos a quitar el relleno. Y si se dan cuenta es fácil de hacer. Solamente estoy modificando el grosor ahora de la boquita para que quede. Y estoy moviendo con el cursor la línea de la boca. Una vez que ya terminé de hacer eso lo que voy a hacer es otra vez con la pluma voy a hacer el rayito que tiene arriba como de sombra blanca. Y lo estoy moviendo solamente con el que mueve los vectores y el cursor blanco que es también para mover los vectores. Y ahora solamente he seleccionado un color blanquito entre blanquito y amarillo para que se vea como una pequeña sombra. Después acomodé los soles en una hoja tamaño tabloide donde los llevé a imprimir en un papel que se llama transfer. A cualquier imprenta lo puedes llevar. Y este es el resultado final de los soles. Son seis soles en una hoja tamaño tabloide que es el tamaño del papel que se llama Techniprint ESP. Ese papel seguí las instrucciones para plancha. Entonces así fue como me di cuenta que era lo que tenía que hacer. De todas maneras es muy similar a lo que ya había hecho antes. Solo quería cerciorarme de que los pasos fueran correctos. Ahora estoy usando el círculo azul del tamaño de lo que viene siendo el círculo exterior o los rayos de sol para poder recortar este papel. No lo quise hacer con un círculo que estuviera impreso por el hecho de que pudiera afectar al momento de estar planchando. Y se viera esa tinta con el lápiz pues obviamente no se iba a notar porque no se iba a transferir absolutamente nada. Y así pude recortar los redondos sin problema de que me fueran a quedar pues chuecos los solecitos. Y listo, terminé de recortar los soles. Ahora hay que planchar la camisa en el punto donde lo vas a poner. Cerciorarte de que no haya cabellos o pelusas para poder poner el material. Una vez que ya lo tienes así, lo que tienes que hacer es medir para que te quedes exactamente en el centro. Lo que yo hice era que quería quedar a 3 centímetros hacia abajo del cuello y le hice una marca en la parte de arriba al sol para que pudiera ponerlo y quedara centrado. Ahora lo que hago es medir de los lados que tenga los mismos centímetros de cada lado una vez que ya está posicionado y ajusto hasta que tenga los mismos centímetros de cada lado. Ahí se dan cuenta, los estoy contando y una vez que ya está centrado, lo que hago es poner la plancha caliente y pasarla. El material dice que son 90 segundos. Yo empecé a notar que cambió de color la camisa y fue cuando paré de planchar un poco porque pensé que se iba a poder quemar la camisa. Y lo volví a hacer segundos después para que quedara el transfer porque todavía estaba muy pegado. Y se dan cuenta, lo tienen que hacer un par de segundos después de que ustedes ya terminaron de planchar porque si no se va a quedar pegada la hoja del transfer. Así también funciona en el otro, tiene que ser cuando todavía está caliente como menciona las instrucciones. Y si se fijan lo estoy haciendo en movimiento circular para despegarlo para poder hacerlo más fácil. Una vez que ya terminé de hacer eso, lo que voy a hacer es recortar un pedazo de papel encerado y si se dan cuenta estiré la tela para que no hubiera problema. Esa parte sirve para terminar de sellar lo que viene siendo la camisa y sigo estirando para que el transfer se vaya a acomodar en la tela. Y es parte de cómo pasar el transfer. En este caso yo usé papel encerado de cocina. Ustedes pueden usar papel encerado que venden en las papelerías o si tienen de cocina, pues el de cocina. Y sigo estirando para poder despegar más fácilmente ese papel encerado porque también se adhiere con mucha facilidad al transfer. Y eso le da el acabado a la playera. Y hemos terminado de pasar el transfer. La verdad es que es fácil de pasar y si se dan cuenta tiene muy buenos resultados. Bueno nanitas, este fue el resultado final de nuestra camisa. Si se dan cuenta, no se notan las orillas como en el transfer blanco, que es algo bueno. A pesar de que es un poco más tardado. Y la otra es que el otro es un poco más fácil de aplicar porque nada más planchas una sola vez. A diferencia de este que planchas más veces. Entonces eso fue lo que no me encantó per se. Pero espero que les gustara este video de cómo personalizar tus playeras. Recuerda darle dedito arriba si te gustó. Y no olvides suscribirte al canal, presionar la campana para hacer más grande esta comunidad. Y te lleguen los mensajes cuando subamos los videos. Los quiero mucho nanitos. Nos vemos el próximo martes.